¡Penitencia agite! ¡Penitencia agite! Como un retorcido capullo de rosa, con sus vericuetos y sus capas, como la mayoría de ustedes, gracias a la prodigiosa adaptación cinematográfica de Jean-Jacques Arnault. Un cineasta especialista en salir más que airoso de retos casi sobrehumanos. ¿Recuerden ustedes trabajos marcianos como En busca del fuego o El oso? En el caso que nos ocupa, el cineasta no solo consiguió imprimir un ritmo de thriller escalofriante a una novela que no lo tiene, sino que por el camino hizo que nos enamoráramos de Adso o de la bella desconocida, que era tan hermosa como la luna y tan temible como un ejército dispuesto para la lucha. A pesar de que yo personalmente, y sin que sirva de precedente, prefiero la película a la novela, debo reconocer que ésta incluye sutilezas y pasadizos secretos que la convierten en una experiencia intelectual inolvidable. Argumento de la novela 1327 Tras una misteriosa muerte en una abadía benedictina, los monjes están convencidos de que se aproxima el apocalipsis. Con la abadía como anfitriona de un consejo sobre la creencia de la orden franciscana de que la iglesia debe deshacerse de todas las riquezas, se pide a Guillermo de Baskerville, un fraile franciscano respetado, que ayude a determinar la causa de la muerte prematura de un hombre. Por desgracia, se suceden más muertes a medida que la investigación se aproxima a descubrir el secreto que la abadía quiere ocultar. Y finalmente, no hay forma de impedir que la Santa Inquisición participe activamente en el proceso. Guillermo de Baskerville y su joven aprendiz, Atzo, deben correr contra el tiempo para demostrar la inocencia del acusado injustamente y evitar la ira. Del santo inquisidor Bernardo Gui. Biografía de Humberto Eco Humberto Eco es la definición perfecta de un intelectual. Fue crítico literario y profesor de semiótica en varias universidades en Italia y Estados Unidos, incluyendo las prestigiosas universidades de Columbia, Harvard y Bolonia. Fue pionero en el campo de la interpretación semiótica, el estudio de cómo se transmite el significado a través del lenguaje y también ha escrito sobre antropología, política, teoría y estética. Pero Eco es quizá más conocido como novelista. Su primera novela, El nombre de la rosa, publicada en 1980, fue un éxito de ventas internacional y, más tarde, escribió otros libros aclamados por la crítica y el populacho, incluido El péndulo de Foucault, en 1988. Murió de cáncer de páncreas en 2016. Contexto histórico El nombre de la rosa fue escrito y publicado en la década de 1970 y 1980, un periodo en el que la teoría posmodernista fue convirtiéndose en una fuerza intelectual cada vez más poderosa en Europa y en la vida literaria e intelectual estadounidense. El posmodernismo se caracteriza por un gran escepticismo acerca de la naturaleza objetiva de cualquier verdad, una desconfianza en las explicaciones universales y un énfasis en la intertextualidad, la forma en que los textos hacen referencia o responden a otros textos. Muchas piezas de diálogo y puntos de la trama de la novela dan testimonio de estos temas posmodernos, como la afirmación de Guillermo de Baskerville de que los libros siempre hablan de otros libros o el fracaso final de su teoría de que los asesinatos están siguiendo un gran diseño según el libro del Apocalipsis. Guillermo cuenta a Atzo que se comportó obstinadamente persiguiendo una apariencia de orden cuando debería haber sabido que no hay orden en el universo. Esta es una idea central de la teoría posmodernista. Durante toda su vida, Humberto Eco fue testigo del ascenso del fascismo en Italia y la dictadura de Benito Mussolini entre 1922 y 1943. Los escritos de Eco que analizan esta época argumentan que el fascismo no es solo un fenómeno de principios de Europa del siglo XX, sino una amenaza eterna que ha mantenido a las personas oprimidas en el pasado y podría continuar haciéndolo en el futuro. El nombre de la Rosa presenta una historia diferente de un régimen político opresor, la Inquisición, un tribunal utilizado por la Iglesia Católica Medieval para arrestar, perseguir y castigar herejes y todos los acusados de subvertir la autoridad de la Iglesia. El interés de Eco en los regímenes políticos represivos de la Europa medieval tal vez esté motivada por su perspectiva como alguien que había vivido bajo el fascismo. Obras relacionadas La novela está ambientada en el siglo XIV, por lo que alude a los sospechosos habituales medievales. Los escritos de Aristóteles, especialmente su poética, los descubrimientos científicos de Roger Bacon, uno de los primeros filósofos naturales, y las teorías de Guillermo de Ockham, un lógico medieval que popularizó el principio de la navaja de Ockham que sostiene que, entre muchas hipótesis contrapuestas, la más simple es probablemente la verdadera y que a mí siempre me ha patinado un poco. Al mismo tiempo, sin embargo, Eco también hace referencia, anacrónicamente, a obras más tardías. Alude con frecuencia a los tropos del siglo XIX y a la novela policíaca del siglo XX, particularmente Arthur Conan Doyle y la serie de Sherlock Holmes, publicadas entre 1890 y 1920. Con sus asombrosos poderes de deducción y racionamiento lógico, Guillermo de Baskerville tiene un gran parecido con El eterno detective de Conan Doyle. De hecho, su nombre es probablemente un guiño a la conocida novela de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville, publicada en 1901. El personaje de Jorge de Burgos es claramente una alusión al escritor argentino Jorge Luis Borges. Como el Jorge de Eco, el Borges histórico era ciego y trabajó durante muchos años como bibliotecario. La biblioteca, en el cuento de Borges, la biblioteca de Babel, es también un laberinto de salas hexagonales, muy parecido a la biblioteca de la abadía medieval en el nombre de la rosa. La interpretación de los signos. Humberto Eco era profesor de semiótica, el estudio de cómo las personas entienden y crean significado a partir de los símbolos y signos. Así que no es de extrañar que El nombre de la rosa esté tan preocupado por el proceso de interpretación y la relación entre los símbolos y su significado. Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk gastan mucho tiempo en la novela tratando de resolver una serie de misteriosos asesinatos, por lo que están constantemente buscando y tratando de encontrar el significado de la evidencia, ya sea un cadáver, un corazón de buey o el comportamiento sospechoso de alguien. Sin embargo, acumular suficiente evidencia para explicar los eventos resulta ser un proceso más complejo que el que habían anticipado Guillermo o Atzo. En última instancia, la relación entre símbolos y sus significados se despliega en un difícil problema filosófico para los personajes. Una preocupación central en la vida religiosa cristiana es la hermenéutica o el estudio de la interpretación. Como monjes, por lo tanto, Guillermo, Atzo y los personajes de la novela están profundamente preocupados por la forma de interpretar correctamente todos los textos, y la Biblia en especial. Guillermo explica que en las palabras de un texto sagrado, el significado va más allá de la palabra, de modo que las palabras transmiten verdades superiores a sus significados literales. Esto entronca claramente con la carrera de Humberto Eco, ese especialista en ello. Basándonos en las propias palabras de Baskerville, puestas en su boca por Eco, cuando consideramos un libro, no debemos preguntarnos qué dice, sino qué significa. Eco también utiliza la biblioteca laberíntica de la abadía como metáfora de la dificultad de interpretar los símbolos. Guillermo de Baskerville, en un momento de la novela, dice qué hermoso sería el mundo si hubiera un procedimiento para moverse a través de los laberintos. Pareciendo lamentar no sólo la dificultad de resolver el laberinto de la biblioteca, sino también la dificultad de resolver los asesinatos que parecen girar en torno a él. Al principio, Guillermo y Azzo se pierden en el laberinto, que consta de docenas y docenas de habitaciones de aspecto idéntico, cada una con una inscripción sobre la puerta que a veces se repite, aparentemente, sin ton y son. Guillermo deduce la organización interna de la biblioteca al ver la abadía con una determinada perspectiva e imaginando cómo las habitaciones están conectadas entre sí. De nuevo, la carrera de Humberto Eco presente en cada página del libro. La conclusión de Azzo es que uno puede conocer las cosas mirándolas desde afuera. Es lo que hace la semiótica. Así, Eco parece sugerir que la interpretación correcta depende no sólo de mirar cuidadosamente los símbolos, sino en considerarlos en su contexto más amplio. Religión y política. La investigación de Guillermo de Baskerville y Azzo de Melk sobre las misteriosas muertes en la abadía gira cada vez más en torno a la biblioteca, donde muchos de los monjes muertos trabajaron como eruditos, escribas e iluminadores. Aunque los monjes pueden trabajar en el escriptorium, pocos están autorizados a entrar en la biblioteca. Un vastísimo laberinto, accesible sólo a través de puertas ocultas. Por cierto, y permítanme un inciso, en la Biblioteca Nacional de Francia se conserva una sección llamada L'Enfer, el infierno, que posee una colección de los libros más subversivos del pasado. Como Guillermo y Azzo encuentran su camino a través del laberinto, ellos también están más cerca de desentrañar el misterio, no sólo de la identidad del asesino, sino del libro prohibido escondido en la cámara secreta de la biblioteca. El finis africai. En este sentido, la superposición de la trama del misterio del asesinato y el descubrimiento del libro perdido de poética de Aristóteles sugiere que la búsqueda de conocimiento y el proceso de resolver un asesinato están vinculados. Forman ambos parte de la irrupción de la lógica en el pensamiento del hombre. Precisamente, el punto fundamental sobre el que pivotará la sociedad pocos años más tarde, dejando atrás la Edad Media y abrazando el Renacimiento. Ambas tramas involucran la lucha por la justicia y llevar la verdad hacia la luz. Fíjense que yo creo que este es el tema fundamental sobre el que trata esta novela. Describe en un entorno opresivo, cerrado, claustrofóbico, el cambio al que está asistiendo la misma humanidad que deja atrás las épocas oscuras para abrazar la luz del conocimiento científico. Sin embargo, para llegar a ese conocimiento, el hombre ha de enfrentarse a los malos, representados en este libro por el bibliotecario, que es quien hasta la fecha posee la llave del conocimiento. Sin embargo, la biblioteca y su diseño laberíntico también plantea otras cuestiones filosóficas, como si las ideas contenidas en los libros pueden ser peligrosas, y si es así, ¿quién debe tener acceso a ellos? William describe la biblioteca de la Abadía como la más grande de la cristiandad. Contiene libros en latín, en griego, en francés, en italiano, en inglés, en alemán, árabe y muchos otros idiomas. Sin embargo, todo ese conocimiento está literalmente bajo llave. Solo el bibliotecario puede entrar en la biblioteca. Como el bibliotecario Malaquías explica, el monje le pide al bibliotecario el texto que desea consultar. Y el bibliotecario lo va a buscar a la biblioteca, pero solo si la solicitud es justificada y devota. El acceso a los libros, pues, está regulado por el bibliotecario, que es el único que puede ingresar a la biblioteca y quien decide si una solicitud está justificada. Se dan cuenta de que esta es una metáfora perfecta de la Iglesia ejerciendo el poder sobre la plebe. Y el poder, en este caso, significa poseer la verdad, poseer la llave que la encierra. Desde siempre, desde su creación, la Iglesia se ha jactado precisamente de poseer esa verdad, de dictar la agenda del conocimiento y, en muchos casos, ocultar la verdad, ofreciendo una visión alternativa, que es justo lo que ocurre en la abadía. Se dan cuenta de que, cuando se destruye esta relación de poder, es cuando se desenlaza el misterio. Una vez más, el nombre de la rosa es una enorme metáfora del progreso de la humanidad. Guillermo y Atzo necesitan varias visitas para descubrir que el plano de la biblioteca está trazado como un mapa del mundo y que los libros están organizados según su país de origen. El efecto de todo este misterio, de este encubrimiento, de este secreto, es que muchos de los libros de la biblioteca nunca se leen y no son accesibles a los monjes en la abadía, por no hablar del resto de los mortales. Guillermo lamenta este estado de las cosas cuando dice que, sin un ojo para leerlos, un libro contiene signos que no producen conceptos y, por lo tanto, es un objeto mudo. A falta de lectores, en otras palabras, un libro es solo una colección de marcas en una página y no significa nada. ¿Ven ustedes el significado, una vez más, presente en la novela? Los bibliotecarios afirman que la biblioteca existe para preservar y proteger las colecciones. Aunque la biblioteca puede haber sido creada para salvar los libros que alberga, ahora vive para enterrarlos. Porque cuando la biblioteca de la abadía se quema hasta los cimientos al final de la novela, se convierte en un cementerio para los libros que habían sido construidos para proteger. Y así, el significado de todos ellos se pierde en el tiempo. A lo largo del libro, los funcionarios religiosos asocian ciertas formas de conocimiento con el pecado, una referencia directa a la historia del Jardín del Edén, en el que Adán y Eva son expulsados del jardín porque comen del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Por lo tanto, el secreto que rodea la biblioteca es destinado a frenar el apetito de los monjes por el conocimiento. Varios monjes relacionan el deseo sexual con el deseo por el conocimiento contenido en los libros. Cubertino, por ejemplo, le pregunta a Atzo si está turbado por anhelos de la carne. Y Atzo le responde, en cambio, que lo perturban los anhelos de la mente, que quiere saber demasiadas cosas. Y cuando Berengario se ofrece a conseguir un libro misterioso para otro monje a cambio de sexo, es impulsado por el deseo físico, pero ese monje está motivado por su pasión por aprender. Conocimiento y secreto. Aunque Guillermo de Baskerville y Atzo de Melk se ven envueltos en una historia de detectivesca, su propósito original, al visitar la abadía, era asistir a una disputa teológica sobre dos temas que causaron gran controversia en el catolicismo de principios del XIV. El conflicto entre el papa y el emperador del sacro imperio romano germánico y la pobreza apostólica. Es decir, la cuestión de si Jesús y sus seguidores habían renunciado a la riqueza y a la propiedad. Ambas controversias se centran en debates sobre el papel apropiado de la iglesia en la política, en la vida económica e intelectual, desde los papas medievales y clérigos de alto rango que poseían riquezas significativas, poder e influencia en el gobierno, además de ejercer sus funciones como líderes espirituales. En el centro de estos conflictos hay un desacuerdo filosófico sobre la medida en que la iglesia debe involucrarse en los asuntos terrenales, incluso hablando de política, economía o la vida privada de los ciudadanos. En la década de 1320, el emperador del sacro imperio romano germánico, Luis IV, vivía un vehemente conflicto con el papa, Juan XXII. Desde las cruzadas, cada vez más papas poderosos se habían enfrentado con líderes políticos por la cuestión de quién ostentaba la autoridad suprema en Europa. El papa reivindicaba la autoridad suprema como jefe de la cristiandad, pero el emperador también podía afirmar que Dios le había dado completo dominio sobre su reino. Cuando Guillermo interviene en la disputa, se pone del lado del emperador. Porque no olviden que Guillermo es una metáfora del hombre nuevo, el hombre que está por venir, el hombre que enterrará en la Edad Media y dará paso al Renacimiento. La iglesia para Guillermo no debe tener dominio sobre los asuntos seculares porque no está decretado en las Escrituras. La extensión lógica de este argumento es que la iglesia debe permanecer fuera de la política, ya que los asuntos de la política no son parte de su ámbito espiritual. La cuestión de si Jesús era pobre o no, aunque aparentemente un debate teológico abstracto, está íntimamente relacionado con la cuestión de poder de la iglesia en el momento que transcurre la novela. En la disputa teológica de la abadía, Guillermo aboga por una separación radical entre las instituciones religiosas y el poder político. Una división que se ha convertido en la piedra angular del gobierno posterior a la Ilustración. Pero no era del todo obvio en el siglo XIV. Al mismo tiempo, estos debates muestran cuán profundamente estaban entrelazadas las instituciones del poder religioso y político en ese momento. En el corazón del argumento de Guillermo, hay un rechazo a la fuerza corruptora del poder político y económico y la creencia de que los religiosos deben estar aislados de esas influencias si van a tener alguna pretensión legítima de moralidad. El debate sobre el poder subversivo de algo tan trivial y mundano como es la risa es quizá el epicentro de la novela. En el transcurso de los siete días, en la abadía, Jorge de Burgos y Guillermo de Básquerville comparten varios debates sobre el tema de la risa. El significado de estas conversaciones solo se aclara al final de la novela, cuando Jorge se revela como el autor de los asesinatos. Todas sus acciones tenían la intención, de una manera u otra, para preservar el secreto de un libro prohibido, escondido en la biblioteca. La única copia superviviente del segundo tomo perdido de la política de Aristóteles. Un tratado, precisamente, sobre la comedia. A los ojos de Jorge, este libro es amenazante y peligroso porque eleva la comedia al estatus de una forma de arte y un tema de seria investigación intelectual porque, para la mente de Jorge, la risa tiene el poder de perturbar la estabilidad de la sociedad, la religión e incluso la verdad misma. Si me preguntan a mí, yo diría que la risa, en este caso, es otra metáfora elaborada por ECO para hablar en términos generales de las artes. Las artes tienen la capacidad de cambiar el mundo y de eso es de lo que tiene miedo Jorge. Sin embargo, Guillermo aboga por las virtudes de la risa, señala que las Escrituras guardan silencio sobre el tema de si Jesús reía o no. Y en tales casos, Dios exige que apliquemos nuestra razón a muchas cosas oscuras sobre el cual la Escritura nos ha dejado libertad para elegir. En otras palabras, solo porque la Biblia no menciona que Jesús se rió, no necesariamente significa que nunca lo hizo. En este caso, Guillermo está aplicando la navaja de Oca, el argumento lógico que se puso de moda en la década del nombre de la Rosa. Ante muchas alternativas parecidamente atractivas, la más simple seguramente sea la verdad. Por cierto, seguramente a nadie se le escape que el creador de este argumento era Guillermo de Oca, sospechosamente tocayo de nuestro protagonista. Al final del nombre de la Rosa, Jorge y Guillermo discuten sobre los méritos y la pertinencia de la risa en la cristiandad y revelan cómo el motor detrás de cada una de las catástrofes que han ocurrido en la abadía en los últimos siete días es precisamente ese. Jorge ve la risa como el poder subversivo que destruye todo lo que ama, dando paso a una nueva era donde la retórica de la convicción es reemplazada por la retórica de la burla. La oposición apasionada de Jorge a la risa era tan destructiva porque estaba convencido de poseer la verdad de la palabra de Dios y su certeza fanática no dejaba lugar a dudas. Para Guillermo, sin embargo, la única verdad está en aprender a librarnos de la loca pasión por la verdad. El nombre de la Rosa es una novela compleja que, como un capullo de flor, cuenta con multitud de capas que nos invitan a reflexionar sobre múltiples aspectos que han sido cruciales en el desarrollo de nuestra sociedad. El papel de las religiones, la lucha por el poder, la importancia de los símbolos, la búsqueda de la verdad y, sobre todo, la racionalidad y cómo ésta ha arrojado luz sobre nuestra oscuridad, ayudándonos a construir un mundo más justo y más racional. Quizá, si tuviera que hacerle una crítica, sea que en muchas ocasiones puede resultar opaca, oscura, obliga al lector a sentarse y reflexionar profundamente sobre lo que acaba de leer y si lo aparentemente trivial de la historia no oculta en su interior reflexiones mucho más profundas, como los pétalos de una rosa. En ese sentido, el libro es como la biblioteca de la abadía. Seguramente, para entenderlo, haya que dar un paso atrás y contemplar su conjunto. Como ejercicio intelectual, reconocerán ustedes que resulta impagable. Hasta aquí una nueva edición del Club de los Lectores Muervos. En el próximo capítulo hablaremos del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y, mientras tanto, seguiré publicando vídeos innecesarios en esta roca que es toda mi verdad. Hasta que nos volvamos a ver, bendiciones y buenas noches. Gracias.